Soy José Cipriani, director de ventas de Cervera Real Estate. Bienvenidos a Ocean Conrad Resort. The Ocean Residence and Conrad Resort es una torre de 24 pisos, 109 residencias y 181 residencias turísticas. Apartamentos de una habitación a tres habitaciones, estudios y también penthouses. Todas las residencias se entregan completamente acabadas y amobladas. The Ocean Residences and Conrad Resort es el primer complejo de residencias de Conrad Hotels and Resorts en América del Norte, diseñado por el arquitecto de renombre mundialmente conocido Michael Graves. Entre los privilegios que ofrece a sus residentes se incluyen la membresía gratuita a Sky Beach en el sexto piso. Conrad y concierge, acceso a los vehículos o al servicio de transportes privados de Ocean Resort Residences. The Ocean Residences and Conrad Resort ofrece los siguientes servicios a sus residentes. El único club de playa privado de Fort Lauderdale con arena caribeña rosada en el área del solarium de la piscina. Áreas para tomar sol, cabanas con prioridad para los propietarios y un bar y restaurante junto al área de la piscina. Balcones con vista al océano atlántico, el canal intercostero del Atlántico y el centro de Fort Lauderdale. Diseño de interiores a cargo de Interiors by Steven G. Accesorios de hogar inteligente con control remoto en toda la propiedad. Para más información, sígueme en mis redes.